Hola, tigres, bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a un nuevo video del canal en el que voy a explicaros a cómo cambiar la URL de nuestro canal para que podamos hacer branding, para que podamos hacer publicidad de buena manera sobre nuestro canal, para que la gente pueda acceder a nuestro canal, simplemente introduciendo YouTube punto nuestro canal punto com, y la verdad que es una manera muy buena para que la gente pueda acceder a esto. Vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, chicos, lo primero que tenemos que hacer para esto es irnos al logotipo de nuestro canal de YouTube y nos tendremos que ir a la parte de configuración. Muy bien, una vez estamos en la parte de configuración, tendremos que irnos a configuración avanzada. Vale, antes de nada, es importantísimo saber las condiciones para tener una URL personalizada. Entre ellas, la que más destaca es la de que tienes que tener al menos cien suscriptores para poder personalizarla. Es un requisito mínimo, pero que una vez lo tienes, ya se puede cambiar. Es importante saber que una vez la cambias, ya no se puede volver a cambiar. Una vez ya cambias, ya se queda esa URL para siempre sobre el canal. La URL, en mi caso, yo ya la he cambiado, y la he puesto como W W punto YouTube punto com tutorials for everyone. ¿Quiere decir esto que no podemos cambiar la URL? Bueno, pues sí, sí se puede cambiar. De hecho, se puede cambiar incluso poniendo más cosas a la derecha, en vez de tutorials for everyone, que se pueda poner, por ejemplo, tutorials for everyone, español, YouTube, o lo que vosotros queráis. Espero que el video tutorial os haya gustado, si eso sí, dale un súper y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.